Es que la política no puede entrar para algo tan necesario en el día a día. Sí, senador, sabe que me fue mal con mi campaña, además de que no se vayan de vacaciones, porque entiendo que se van a ir igual. Yo la respaldo, yo la respaldo, yo me comprometo a quedarme todos peoreros aquí si los parlamentarios se quedan en la vida. Oiga, está José, le pido un segundito, senador, está José, es colega, periodista también, y tiene, José Piedra, tiene datos antecedentes de lo que ocurrió, a propósito también para tener el contexto, ¿no es cierto? Esto estuvo en medio de esta balacera, entre 20 y 30 disparos, la verdad es que las imágenes son tremendas, jóvenes, niños, había adultos mayores también que tuvieron que replegarse a propósito de estos disparos al aire de overoles blancos, personas vestidas así que ingresaron a esta tienda Mac Online ayer, a plena luz del día, en un mall capitalino. José, estamos contigo, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué horas de, o qué minutos más bien de terror se vivieron en este mall Place Gaña? Hola Karen, buenos días. Bueno, primero que todo, claro, es que yo estaba dentro de la tienda, yo fui testigo y víctima a la vez de todo lo que se hizo dentro de la tienda Mac Online, que era alrededor de las 3.8, porque tengo justo la hora expresa, la boleta de los productos que compré, y rompe una persona gritando que esto era un asalto, que nos tiráramos todo al suelo, que no nos iba a pasar nada, que iban a robar la tienda y que cooperáramos con las instrucciones que nos estábamos dando. Entonces las personas que estábamos frente al mostrador, pasamos inmediatamente detrás de este, con el supervisor de la tienda, junto a mí había un periodista de Chile Edición, una periodista, una colega de Canal 13, y estaba el supervisor de la tienda. Y entre medio, digamos, de todo el nerviosismo, de todas las ataboles que se produjo en ese minuto, entraron cinco personas más, que fueron las que yo alcancé a ver, y ingresaron directamente a la bodega. Entonces yo creo y siento que manejaba mucha información, porque uno de ellos, que estaba dando las instrucciones, como liderando, digamos, todo lo que estaba sucediendo en el interior de él, andaba con un handy, se escuchaba el ruido de una radio. Y justamente él fue el que dio aviso que venían carabineros, que se apuraran y todo, porque todo esto sucedió en tres minutos. Como en el minuto dos, cuando nosotros ya estábamos de boca en el suelo, uno de las personas que estaba afuera, me pidió que bajara la cabeza. Y con el nerviosismo y con todo, digamos, el miedo que uno pide, digamos, en este tipo de situaciones, no le hice caso. Entonces la cuarta vez que me dio la instrucción, ahí recién bajé la cabeza y el tipo, como ya estaba haciendo foco en mí, se dio cuenta que andaba con un reloj y me lo quitó. Y otra persona que estaba al lado de él, que estaba también comprando dentro de la tienda, cogieron el banano con su teléfono y con todos sus documentos y otros artículos que eran de él y su pareja. Oye, José... Todo esto duró aproximadamente tres minutos y después de eso, 40 segundos después, empezamos a escuchar los disparos, el tiro, el fuego cruzado que hubo entre un carabinero y ellos. Qué susto debe dar, José, no sé, estar en medio de esto y no sé cuántas de las personas que nos están viendo le ha tocado presenciar un asalto, ahí se cruza como la ficción con la realidad, son momentos de mucho nerviosismo y tú dices también, hay ese nervio de no saber, a lo mejor, y de tener la duda de cómo reaccionaría uno. Porque tú dices, claro, hay un segundo en el que tú a lo mejor no escuchas bien la instrucción que se da, te quedas de pie, hay disparos cruzados, estas balas locas que finalmente no son tan locas porque van con un objetivo bien claro y a lo mejor uno no escucha la instrucción y tú dices, hacen foco en mí, o sea, te midan y en ese momento también, bueno, se dan cuenta que tienes un reloj y te quitan el reloj, son momentos, me imagino, de mucha tensión y de pánico. Sí, mira, a mí lo que particularmente me llamó mucho la atención es que la gente que entró a saltar a la tienda, ninguno dejó un garabato, todo estaba muy bien planificado, muy bien articulado, manejaban información de, yo creo, de cómo estaba compuesta la tienda en términos de dónde estaban alojados, digamos, determinados artículos de alta gama, porque iban por los teléfonos, eso fue lo que se dijo al interior del personal de la tienda y que como no pudieron subtraer los teléfonos, se fueron derecho a los computadores y sacaron cerca de 50 computadores, unos MacBook Pro que son también de alta gama. Entonces, claro, da para pensar, o sea, uno no, claro, en el minuto sientes mucho pánico, miedo, ese miedo que te paraliza, no es que te hace actuar, digamos, tomar decisiones en el minuto. A mí por eso como que me tocó y me costó, digamos, entender la instrucción que me estaba dando en ese minuto. Pero repito, sin violencia, fue todo, digamos, muy como coloquial, por decirlo de alguna forma, y gracias a Dios no resultó nada herido. Oye, José, esto es lo que hace, finalmente, que uno tenga tanto susto, de temer por su vida. Uno a lo mejor dice, escuché mal, estoy haciendo algo que no es la indicación que vieron, uno teme por su propia reacción, porque a lo mejor no le dan ganas salir corriendo y eso puede despertar no sé qué tipo de reacción también en estos delincuentes. Y ahí yo creo que investigar si se entregó algún tipo de información por parte de alguien del mall, por alguien que pudo haber, a lo mejor, llevado, trasladado, trabajado en la tienda sin querer estigmatizar a nadie. Pero hay claramente, según tú, hay indicadores que dan a conocer o que entregan información con respecto a alguien que pudo entregar datos desde el interior, ¿no? Según tu propio relato. O sea, claro. O sea, cómo la gente contrató un día domingo a una hora específica, donde hay niños al puesto, familia, llegan y derrumpen con tanta facilidad dentro de un recinto comercial, dentro de una tienda. Entonces, da para pensar cualquier cosa. Y ya del hecho de que sea gente que maneja cierta información, porque se fueron directo a la bodega, que andaban con un handy, que tenían las frecuencias de radio carabineros, porque advirtieron que venían los carabineros en el camino y por eso se apuraron. Entonces, uno ya como que queda un poco descolocado. O sea, uno pierde la capacidad de asombro al pensar que esto puede estar articulado de otro tipo de forma y con fuentes tanto dentro como fuera de la tienda. Yo encuentro que eso es gravísimo. Cuando uno siente que tu vida se ve alterada, uno siente que ella la cosa no da para más. Cuando tú dices, mi vida de barrio, la posibilidad de ir a lo mejor a un mall o de salir con los niños, como dices tú, de ir a comprar algo. O sea, cuando ya tu vida diaria se ve afectada, no sentirse seguro y sentir que tu vida peligra y la de tus hijos peligra, es tremendo, es brutal. Y ahí ya la afectación en lo individual, en lo familiar es brutal. ¿Cómo fue el momento en el que se escuchan los disparos, José? Mira, a mí la verdad que me sorprende bastante la facilidad con que pueden entrar. O sea, no hay medidas de seguridad como la de hoy por hoy en los casinos, donde tú para poder ingresar al recinto hay detectores de metales. Eran ocho personas que andaban con armamento pesado. Y mira, yo hace menos de un año fui víctima de otro robo. Me robaron una camioneta nueva con mi equipo. Entonces, ya que en menos de un año una persona común como yo que esté expuesto a este tipo de hitos, la verdad que llama la atención. Ahora, claro, afortunadamente a mí me robaron un reloj. A lo mismo, no me mueve mucho la busca en términos de perder algo material. Rescato que no me hayan hecho nada, ni a mí ni a las personas que estábamos dentro de la tienda. Pero sí me llama la atención profundamente que no se haya activado algún tipo de protocolo por parte de la tienda MacOnline, como para decir y hacer como la suerte de contención a los subclientes, a las personas que estábamos al interior de él, que no nos hayan dicho ¿saben qué? Quédense tranquilos, nosotros vamos a responder por todos los daños. Si alguien necesita algún tipo de contención psicológica y aquí estamos, después de dos horas se acercó alguien del monstruo a Segaña y me dijo, no, quédense tranquilos, que hay seguros acá comprometidos. Por mi parte, tal como repito, a mí no me mueve la busca y vamos a perder un reloj. Pero sí me preocupa la otra persona que decía que le habían robado su banano por todas sus pertenencias, que habían hecho el esfuerzo titánico de reunir plata, juntar plata para poder comprarse un aparato que además ocupaba para su trabajo y que la gente de la tienda se desentienda con tanta facilidad, de verdad que eso me preocupa. Más aún, en la mañana las autoridades salieron diciendo que habían tomado contacto con los afectados, con los testigos, con las víctimas del robo y a mí no me ha llamado nadie. Y de verdad que encuentro una vergüenza que son súper caradoras a la hora de decir eso. Porque de verdad, a mí no me ha llamado nadie. Nos sumamos ahí a tu llamado. Claro, faltan a la verdad, José. Queremos agradecer tu relato. Absolutamente. Y sumarnos también a tus palabras. Ahí la tienda necesita ponerse del lado de las personas que estaban. Tú dices, mira, robando las pertenencias de cada uno. Bueno, faltan a la verdad. Absolutamente tenemos ahí el testimonio. Gracias, José. Muchísimas gracias ahí por contarnos lo que viviste en primera persona. Un abrazo grande. Y ojalá que la tienda ahí repare también con quienes fueron víctimas en esos momentos también y vivieron segundos y minutos de pánico y de terror.